Hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a ver el principio de arquímeda resulta que todo cuerpo que esté sumergido en un líquido experimenta la acción de la fuerza de abajo hacia arriba que se llama empuje esta fuerza es igual a lo que pesa el volumen de líquido desalojado y qué es el volumen de líquido desalojado el volumen del cuerpo que está reemplazando al líquido si si vos conoces el volumen del cuerpo ese volumen del cuerpo que está sumergido en si está en su totalidad será su totalidad será una parte una parte pero ese volumen de cuerpo es el volumen de líquido desalojado lo que pese ese volumen desalojado es el empuje fíjate tenemos un cubo de aluminio 0,15 metros de lado de lado quiere decir que el volumen de ese cubo viste que el volumen de un cubo en la vista al cubo no o sea que hacemos 0,15 metros elevado al cubo y me pongo a hacer cuentas revisarme las cuentas no solamente porque soy muy malo haciendo cuentas sino también porque a veces la iluminación hace que no vea del todo bien el visor de la calculadora esto da 3,375 por 10 a la menos 3 metro cúbico este es el volumen del cubo y está completamente sumergido en el agua vamos a ver qué fuerzas actúan en él claro sobre este cubo actúan dos fuerzas no una es su peso que lo vamos a evaluar también y el otro es el empuje el empuje es una fuerza te dije de abajo hacia arriba igual al volumen del líquido desalojado y el peso ya sabés masa porque la verdad bueno vamos a ver el empuje el empuje fijate que el volumen de líquido desalojado es el volumen del cuerpo no bueno si al volumen del cuerpo yo lo multiplico por la densidad me va a dar lo que me va a dar la masa del cuerpo y si lo multiplicó por la aceleración de la gravedad me va a dar el peso del volumen de líquido desalojado a ver yo tomo el volumen del cuerpo que es el volumen de líquido desalojado lo multiplicó por la densidad del líquido y esto me da la masa de líquido desalojado lo multiplico por la aceleración de la gravedad y me da el peso del volumen de líquido desalojado y ese es el empuje entonces sería el volumen del cuerpo 3,375 por 10 a la menos 3 esto es metro cúbico no la densidad del líquido vamos a tomar la del agua 997 kilos por cada metro cúbico y lo vamos a multiplicar por la aceleración de la gravedad que la establecemos en 9,8 metros sobre segundo cuadrado bueno a ver cuando hacemos este cálculo metro cúbico con metro cúbico se nos va y nos queda kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado que es newton bueno y esto nos va a dar el peso del volumen de líquido desalojado que es 3,375 había dicho y con exponente a la menos 3 ese es el volumen del cuerpo ser volumen de líquido desalojado lo multiplicó por la densidad que es 997 y lo multiplico por la aceleración de la gravedad que es 9,8 esto me da 32,975 el empuje 32,975 y claro kilogramos metros sobre segundo cuadrado te dije que era newton este es el empuje bueno querés saber cuánto pesaba el cuerpo fíjate que el cuerpo de aluminio la densidad del aluminio a ver si vos te fijas en la tabla periódica es de 2,7 gramos por centímetro cúbico esa es el aluminio entonces claro si yo multiplico al volumen del aluminio que es 3,375 por 10 a la menos 3 metro cúbico y lo multiplicamos por la por la densidad no el volumen por la densidad nos va a dar la masa bueno te dije que la densidad era 2,7 gramos por centímetro cúbico claro acá tenemos el problema de tenemos metros cúbicos centímetros cúbicos estos centímetros cúbicos los vamos a pasar a metros cúbicos mira qué fácil vos sabés que un metro son 100 centímetros y crees que se te vayan los centímetros entonces pones centímetros arriba y su equivalente en metros en el denominador esto lo elevas al cubo y esta es la relación que te permite salir del centímetro cúbico acá para atrás me olvidé de poner centímetro acá no centímetro ahora sí al cubo ves 100 centímetros se equivalen a un metro sólo elevó al cubo y claro y de esa manera centímetro cúbico con centímetro cúbico se cancelan y acaba que van a quedar metros cúbicos que se van a cancelar con estos metros cúbicos bueno densidad por volumen esa es la masa del cubo de aluminio multipliquemos lo por la aceleración de la gravedad de 9,8 metros por segundo cuadrado y esto nos va a dar lo que pesaba el cubo de aluminio ahora hagamos cuentas es 3,375 exponente a la menos 3 ese es el volumen lo multiplicó por 2,7 revisando las cuentas por favor y lo multiplicó por mil al cubo el perdón por 100 al cubo que es este 100 no porque un metro son 100 centímetros esto lo multiplicó por 9,8 y esto me da ochenta y nueve coma treinta y ochenta y nueve coma treinta newton es el peso de él el peso de el cubo de aluminio bueno ahí tenemos evaluada las dos fuerzas el empuje y el peso es y la resta te da la fuerza resultante bueno a ver serían 12 coma setenta y cuatro lo voy a dividir por nueve noventa y siete multiplicado nueve coma ocho cierro paréntesis y esto me da uno coma trescientos cuatro uno coma trescientos cuatro redondeado por 10 a la menos 3 y claro la unidad de medida dijimos que era metro cúbico yo acá ya me preparé espacio para calcular la densidad del cuerpo desconocido no que sería su masa fuera del agua por supuesto dividido su volumen bueno a ver la masa fuera del agua es catorce coma siete kilogramos mientras que su volumen es uno coma tres cero cuatro por diez a la menos tres metro cúbico bueno hagamos cuentas a ver catorce coma siete dividido el volumen y esto me da once coma veintisiete o no sé si está cerca en once coma veintisiete no once mil once mil doscientos setenta y tres coma setenta y seis kilogramos por metro cúbico es la densidad del cuerpo desconocido bueno once mil doscientos setenta y tres coma setenta y siete si lo redondeamos bueno vamos a ver cómo es la densidad del oro la densidad del oro esto lo podés conseguir en cualquier tabla periódica es de diecinueve coma treinta y dos gramos por centímetro gramos por centímetro cúbico bueno si queremos pasar los gramos a kilogramos lo que podemos hacer es aplicar la equivalencia pero que el gramo figura abajo mil gramos es un kilogramos y después el centímetro cúbico que pasa a metro cúbico ya lo vimos recién pongamos los centímetros arriba cien centímetros y abajo un metro un metro equivale a cien centímetros pero todo al cubo no bueno así centímetro cúbico con centímetro cúbico se va y queda metro cúbico gramos acá se ven con gramos y va a quedar kilogramos y no va a quedar en la misma unidad bueno entonces vamos a tomar diecinueve coma treinta y dos y lo vamos a multiplicar por cien al cubo y lo vamos a dividir por mil y esto nos da diecinueve mil diecinueve mil trecientos veinte kilogramos por metro cúbico bueno está lejos está lejos no creo que sea una cuestión de redondeo de cuentas está lejos de ser la densidad del oro de hecho es un objeto que tiene una densidad mucho más grande que el oro perdón mucho más chica que el oro o sea no era oro o si era oro no era oro puro qué sé yo bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas pregunta consulta me la mandas al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo vídeo chau chau